Gracias. 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 Let me tell you two things about the angular momentum yesterday. One thing about the angular momentum. Angular momentum about any point. What was this? M R perpendicular into V. And M V perpendicular into R. Okay? About Xs. About Xs. About Xs. About angular momentum. I into momentum. Okay? Now, let's see. There is a particle which is moving in this direction with velocity V. This is point A. This is B. And the distance between these two is D. You have to remove angular momentum. Angular momentum about A. Angular momentum about A. Angular momentum about A. Angular momentum about A. Which mass M? M V D. M V D. Simple question. M V D. Yeah. al No hay una distancia, no hay un perpendicular distancia. A partir de la distancia es 0. ¿Claro todo esto? Veamos a la P-la perpendicular distancia. ¿Ok? También hay un objeto en esta line. ¿Ok? Un objeto en esta line. Y también hacia esta line. ¿Y en esta line, en esta line? ¿Y cuánto en esta line? 0. Se pasa con esa line. ¿Claro que en el chat? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Larién? No te correctes? Gracias. Gracias. Debra medical bloque it's one of the things we were talking about is constant speed. Along the state line is okay? The condition marks this point and after that also that same point is OK. Flight particles A to V to C. en esta dirección. Entonces has asked from A to B B to C angular momentum about origin First option Continuously increasing Second option Continuously decreasing Third option Increase Then decrease Fourth option Constant This question is in the exam First option First option Hmm Why? Basically We had known that If you want to remove angular momentum entonces M are perpendicular into V desde este punto de la perpendicular distancia es así esto me parece que es perpendicular distancia en la parte de esta línea entonces esta perpendicular distancia se puede cambiar y 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 es 0 y angular momentum is conserved ahora conical pendulum y 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 Gracias. Mg root is square, 1 minus cos square theta. Direction and tell us about the direction. ¿Qué es la dirección? ¿Eso? ¿Por qué? Primero confuses a nosotros. ¿Que R-vector es este y R-vector es este? Sir, R-prependicular, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿R-vector es este y R-vector? ¿Papendicular? No, 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 no. ¿R-vector es este y R-vector? ¿O este y R-vector? ¿Y por qué? ¿Si Párate de las? Is Párate de la r-vector? No, 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 no ¿Eso es este y R-vector? ¿Eso? ¿Estás bien? No, creo que es el punto de aplicación, ¿no? ¿Qué es el vector? ¿Qué es lo que se puede hacer en el libro? ¿Qué es lo que se puede hacer en el libro? ¿Qué es lo que se puede hacer en el revolving doll? ¿Ok? Si alguien está rotando, se puede romper sus manos. ¿Ok? Y luego se puede romper sus manos. ¿En qué caso se puede romper? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se puede romper su masa? ¿De alguna manera? De momenta ose enercija. ¿Has conserved angular momenta ose la mano? ¿Por qué lo hacía? ¿Crees lo hacía? ¿Cómo se le hacía? ¿Ok? ¿Por qué se le hacía? Pues todo momento conservy, ¿no? ¿Se le hacía pensamiento? ¿Se le hacía pensamiento? ¿Crees que no se le hacía pensamiento? ¿Por qué? Mira, en la última vez había dicho que si hay que rotate a cada uno de los axios en la parte de 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 la parte. ¿Por qué la parte de 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 la parte ¡Masas! si yo ha en un y y y las y 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 es ¿Vale? Yo he puesto en el dirección de la fuerza. ¿Vale? En el dirección de la fuerza. La fuerza está en el lado de la fuerza. ¿Vale? Ahora la fuerza está en el lado de la fuerza. Entonces, la fuerza de la fuerza, se va a llegar a la fuerza. Entonces, veamos, la puerta está abierta. ¿Vale? Entonces, la puerta se ha abierto. Si no se ha abierto, la puerta no se ha abierto. Bien, ahora en el caso del aporto en el lugar de la fuerza. ¿Vale? R en la fuerza en el variable. ¿De la fuerza está abajo en este caso? ¿Qué varahalo en la fuerza en la fuerza? 19º. El de la fuerza está abajo. Y si r arriba. Entonces, los demasizamos también. Pero, ¿qué oscuros después de la fuerza tan se cubANA? Cu Por ejemplo. No, eso significa que, si la fuerza podrá llegar a la fuerza hypotación. y 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 Gracias. Gracias. So, done. Done? This is a disk that has moved with omega naught. Its mass is m and radius is r. ¿Yo? ¿Y eso, esMood? ¿A lo que hiciste? ¿Bloco? ¿Yo. ¿Séme, más? ¿Ias, me ha puesto como guarda, en la periferia. ¿ Eric ¿Cómo funciona la final a Corte sin? y 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 porque finalmente se vez It's not to be a la flor porque no, mientras va a la flor y 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 Wow está usted es se ah 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 Mira, el cuerpo está cliquiendo. Pensé mucho mucho. Vuelve a la tierra. Vuelve a la tierra. No se mueve a la sangre. No se mueve a la sangre. No se mueve a la sangre. Friction. Y, ¿franción? ¿Franción? Esa es fricción. ¿Qué es la fuerza? Ahora es la fuerza. La fuerza de la sangre. Sobre las dos bloques, Si los bloques movilizan, ¿Quién se mueve a la sangre? Si la fuerza de la sangre. Si no se mueve a la sangre, la fuerza de la sangre. El virus va a la sangre, ahora suave más fritas aquí está te conmigo entonces si los subamos que el bloc, pues te rotaciones porque no me puede ver el fritito hace fritas, fritas todos podemos mover por la siguiente pregunta cuando he contado en la parte de la parte de la parte del área ¿Cierto? es que los variables del arreglos de la parte del área van a seguir hasta ahí entonces ahí está el fritas que no porcentaje, que el centro del cuerpo, etc, pues aquí, si se interesa, un aloro que si se interesa de esto, a mejor ser de esta альное para causar el centro del cuerpo que hay, este determinado de esta forma, si se interesa si se interesa de esta forma, si es que hace un centro del cuerpo, porque tiene un centro del cuerpo, si hay un centro de esta forma, si me interesa de esta forma, que se interesa de esta forma, si se interesa de la fuerza, que hay un centro de esta forma, que no se interesa, si una fundación si ofrecerá el y no 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 es que es ¿es que no si 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 y si no se mueve de un bloqueo, ¿qué será con él? 0. Digo, si es un m2, ¿qué es lo que dice? ¿A mi m2? ¿Qué es lo que dice que el cuerpo está rotando? Yo pensaba que es una pregunta simple, porque lo que dice que el cuerpo se ha llegado, así que llegue a más adelante. Este es el cuestionario. Все se basen en el medio de lago, se tenía muy simple pregunta. Y a 90% la quatар del punto lo que se conservara la angular de la pieza. Pero no leaving un rizo. Si quien sea así, esta es la razza, la primera vez la me gana aquí. Se dice, m r2 dividido por 2 en 2 de la pieza 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 Y fue finalmente aquí. Entonces, ¿qué ha llegado a omega? Use la razón, porque no se mueve a small n-más porque no hay centripetal force. ¿Por qué no? Porque es una pequeña superficie. La fricción en exceso de centripetal force. Y aquí no hay fricción. ¿Claro? ¿Claro? Sí, señor. En esta pregunta, ¿cuál es la fricción? ¿Cuál es la fricción? Si la fricción es la fricción, entonces la method es correcta. Si la fricción es present. Si la fricción es correcta, si la fricción es la fricción, de orden. Así es. Solucion. sí 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 ¿Puedes escribir la pregunta? Voy mark the cross Voy mark the cross on disc as starting point Arjun write Boy marks the cross on disc at starting point and starts walking and starts walking on periphery of disc on periphery of disc by what angle he moved again to meet the cross again to meet the cross see question what is this is a disc this is a man on this on this you will see this side is a revolving disc ya y y y y y y y y ah 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 y y y y y y y y ¡Gracias! 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 y La total angle de 360º es igual a la misma, y ya mismo lo hacer, pero entonces ahora el磁 de un ángulo, ¿cómo lo ejecuta la misma manera? De tout lado x . ¿Y por el ángulo de la M 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 a lessena? 3 2 2 3 2 2 pi minus Theta divided by T I need to be equal to both Then I will submit the results of both ¿No? ¿No? Sir, ¿y 20 by 2? ¿Y a I? ¿Y a 2? ¿Y a 2? ¿Dónde está? Gracias.